Ustedes lo han pedido hasta el cansancio y nosotros cumplimos. Hoy tenemos aquí de vuelta a Lili. Si estás pensando en cambiar de corte de cabello para esta temporada de calor, te vamos a dar 5 opciones de cortes de cabello para primavera-verano 2019. A continuación. Amigos, si recién me encuentras, mi nombre es Gustavo Ortiz y en este canal doy consejos honestos y prácticos de estilo para que tú obtengas tu imagen ideal. Ahora sí, pasemos a ver esos cortes. Si tienen problema con cómo pedir los cortes de cabello porque son en inglés o porque el nombre es un poco rebuscado, nada más grábense el nombre, búsquenlo en una imagen y muéstrenselo a su estilista. Sí, entonces para facilitarles el trabajo, ustedes lo que vamos a hacer es vamos a poner aquí abajo los nombres de los cortes, van a estar apareciendo cada vez que estemos hablando de uno. Va a aparecer aquí. Y primero vamos a hablar del buzz cut. Lili, cuéntanos un poquito del buzz cut, de qué se trata, cómo es. Pues miren, el buzz cut hace referencia a el zumbido que hace la máquina cuando corta el cabello. O sea, buzz se refiere al zumbido. Este corte es súper corto, súper cortito. Es un desvanecido, puede ir casi derrapado como de la piel hasta un nivel muy corto en la parte de encima, como nivel 1 con la máquina. Y es un corte súper práctico que prácticamente no se tienen que peinar. Algunos artistas están optando por esta opción. Es muy fresco para la temporada de calor, pero requiere mucho mantenimiento, eso sí. Sí, porque al estar tan corto, necesita que estés yendo constantemente a que te lo vuelvan a hacer. Es la única manera de mantenerlo luciendo muy bien. Y de hecho, te vamos a enseñar el corte en acción aquí en vivo, porque mi hermano lo tiene. ¡Au, vente por acá! Este es un buen corte de cabello buzz cut. Y no se alcanza a notar, pero pues está bastante delineado, bueno, más bien bastante corto. ¿Cómo le dirías tú, Lili? Pues sí, ¿no? Muy bien desvanecido, se puede combinar con una barba, por ejemplo, para que no se vea tan simple. Pero eso sí, recuerden mantenerlo bien cortado. Sí, algo muy importante es que este tipo de corte le va a beneficiar a la gente que tiene la cara muy definida, como caras cuadradas, con una mandíbula fuerte. Así que si tú eres una persona que tiene, un hombre pues, que tiene una cara muy suavecita, quizá una doble papada, algo así, probablemente esa no sea tu opción. A menos que puedas hacer lo que está haciendo Gabo con la barba, con la barba puedes delinear y darle figura a tu rostro. Si se están quedando calvos, buena opción. Buena opción. Buena opción también. Sí, el tener el cabello corto, al igual que con la barba, como yo que casi no me sale barba, la puedo mantener corta y ser un poco más tupido. Lo mismo es con el cabello. ¿Necesitamos algún producto o algo para este corte de cabello, para darle mantenimiento o algo así? Creo que no. En este caso son libres, o sea, usan shampoo, pero son bastante libres de no poner nada porque el cabello está tan corto que ni siquiera necesita un producto destilizado. Perfecto para nosotros los hombres. Me lo voy a hacer más adelante en el año. Sí, sí es una buena opción. Aparte viene muy de tendencia para esta temporada. Ahora pasemos al siguiente. A continuación tenemos el crew cut que Lili hace rato me estaba contando que se llama así porque empezó en barcos y en cosas así donde tenían un sujeto, solamente un sujeto cortándole el cabello a toda la tripulación. Crew cut viene del corte de la tripulación. Y bien, ¿qué características tiene este corte, Lili? Pues este corte nos remonta, por ejemplo, a esa época donde los militares, donde los que iban a las tripulaciones en los barcos se cortaban el cabello con una sola persona. Entonces son cortos de los lados y es súper simple la parte de encima. ¿Por qué? Porque generalmente el que cortaba no era un estilista. Agarraban a alguien como peluquero y él era el que hacía los cortes. Entonces va súper corto de los lados, desvanecido. Y en la parte de encima va un poquito largo para que puedan como tener algo que peinar, pero realmente está tan corto que ni siquiera necesitan tanto producto con un poco de gel o seratine. Bueno, pues el crew cut es un corte que podemos decir es clásico porque tiene mucho tiempo ya siendo usado por los hombres. Como ya lo mencionamos, empezó con los militares y bueno, los militares son los jefazos de lo clásico. Y es bastante seguro. Es decir, no te estás arriesgando, ¿verdad, Lili? Sí, claro, no. No es tan corto como el boss cut. Todavía tiene un poco de cabello para los que no se animan a raparse por completo, pero sigue siendo un corte muy cómodo de usar. Muy cómodo, casi no necesita peinarse. Un poco de producto nada más, si acaso, para que no se salga del lugar y listo, ¿verdad? Sí. Y ahora sí vamos a subir la categoría en cuestión de riesgos y vamos a hablar del messy pompadour. Que me estaba contando también, Lili, que el año pasado estuvo el pompadour a todo lo que da y ahora viene una pequeña modificación. Entonces, platicanos un poquito de este corte, Lili. Sí, pues messy pompadour es un poco más como para los cabellos rizados, ondulados, que quieren dejar precisamente la naturaleza del cabello que se note, cómo es la onda del cabello, pero lleva mucho control en los lados porque va muy corto, muy desvanecido, pero la parte de arriba es larga, de forma que se puede notar que el cabello es rizado y con mucho movimiento, es un look como mucho más desenfadado. No tan cuadrado y no tan perfectamente peinado. Sí, es como, ya hacía algún par de videos, sino es que el video anterior mencioné lo de verte effortless, como que sin esfuerzo, como que no te importa. Sabemos que sí te importa, pero parece que no te importa. Este corte, que justamente, de hecho, es el que traigo yo, es el que me hiciste la última vez. Este corte da esa ilusión, como que te levantaste y me traes el almohadazo, pero al mismo tiempo se ve con cierto orden. Sí, claro. Es un look para cabelleras que quieren como mostrar un poco de rebeldía, pero necesitamos ahí usar producto destilizado que nos ayude a que el cabello no se salga de control, se ve hidratado y se ve apeinado, pero con esa sensación como de que no nos importa. Bueno, ya mencionaste lo de producto. ¿Nos podrías explicar? Tú ya me explicaste a mí, por eso tengo el cabello. Más o menos bien arreglado, nada comparado con lo que puede hacer ella. Pero, ¿nos podrías explicar cómo hay que aplicar el producto para estilizar bien este corte? Claro que sí. Yo les puedo recomendar la marca de Redken, es la que yo manejo en mi salón. Empezaríamos con una crema que nos ayude primero a hidratar el rizo aun cuando está mojado. Hay que aplicar una crema, yo les recomiendo Curl Refiner. Esta crema se aplica en el cabello húmedo, se deja que la absorba un poco el cabello y ya una vez que el cabello está seco, se estiliza con una cera para fijar. Precisamente la crema va a ayudar a dar la naturaleza del rizo, pero una vez que esté seco vamos a dar un poco de brillo porque se entiende que un cabello rizado es un cabello que está seco. Entonces necesitamos al final una cera para dar un poco de fijación y brillo y con eso tienen. Con eso, muy sencillo. En la descripción también voy a dejar enlaces a todos los productos que acaba de mencionar Lili porque la verdad es difícil encontrarlos. Sabemos que no los venden más que en salones de belleza, ¿verdad? Sí, en salones y lugares que venden productos profesionales. No los van a encontrar ni en el súper ni en la farmacia. Pasemos al cuarto corte de cabello, que probablemente también lo experimenten en algún punto. Se trata del textured fringe. Y bien Lili, ¿entonces qué nos puedes decir del textured fringe? Ok, textured fringe es un corte muy parecido a crew cut. Lleva los lados muy rebajados, incluso se nota mucho la diferencia entre lo rapado y la parte superior, pero la diferencia es que lleva un fleco hacia el frente, hacia la cara, que no mucho se arriesgan. Este es un corte como mucho más locochón, por así decirlo. Va como con un estilo bastante clásico, pero más arriesgado por esa parte. Ok, entonces podríamos decir que es un poco más recomendado para jóvenes que para señores de mayor edad. Sí, sí puede ser. Y yo lo recomendaría también para quien lleva como un estilo como más vanguardista en su forma de vestir. Y tal vez sí en lo clásico, pero como que les gusta arriesgarse con algún detalle. Que de hecho es algo que yo sí recomiendo en lo personal. Tu vestimenta puede ser 100% clásica, pero no hay por qué ser tan cerrados con el cabello, ya que el cabello, si no te gusta como se te vio en 15 días, te lo cambias y listo, vuelve a crecer, ¿no? Sí, claro. Es una buena opción para darle un toque padre al estilo. Ah, perfecto. Pues vamos a pasar al último corte de cabello que vamos a revisar el día de hoy. Este es el más clásico de todos y se trata del Soft Side Part. Exacto. Este corte, tenemos aquí dos variaciones. El más clásico sería el que va no tan corto, incluso va hecho con máquina. Los lados sí van desvanecidos de corto a largo, pero como muy suave, es muy natural, es muy clásico, nada muy rebajado y con mucha textura. A mí me parece un corte muy elegante, muy varonil, pero también requiere mucho mantenimiento porque es un corte que se ve un poco como larguito, pero si lo dejan de más, se ve descuidado. Empieza a perder su forma. Sí. Sobre todo, hay que estar recortando muy bien las orillas, ¿no? Sí, los recortes de las patillas, de alrededor de la oreja y de la nuca tienen que estar siempre bien recortaditos. Muy bien, ¿y la otra versión de este corte? La otra versión es precisamente con estos feelings de los cortes que hemos hablado, como muy rapado, desvanecido, pero en la parte superior lleva cabello para que puedan hacer el partido y hagan de lado como un copete y lo pueden peinar de lado como muy relamido o incluso como un poco más despeinadón, pero finalmente es la esencia de este corte. Nada más con este corte hay que tener cuidado porque si eres un sujeto muy juvenil o con mucha energía y no quieres que te confundan con alguien mucho más serio, este corte puede generar ese efecto. Así que vas a tener que complementarlo con una vestimenta más enfática o más alocadilla para que no te veas demasiado aburrido. Y para peinar este corte, este soft side part, ¿qué productos Lili nos recomiendas? Pues en este caso hay muchísimas opciones porque depende de la rutina de peinado de cada quien. Por ejemplo, por decir algo rápido, si necesitan peinárselo cuando está húmedo todavía porque tienen prisa, lo mejor es usar un gel, pero si tienen el tiempo de usar secadora y peinarlo primero, con secadora y después estilizarlo, es mejor usar una cera, un fijador. ¿Qué les parece si en el próximo video les hablamos de los productos? Muy bien, y hablando de eso, aquí vamos a dejar listado el siguiente video. Si tienes la suerte de estar viendo este cuando ya salió, está aquí. Y si no, esperarlo, muy pronto va a estar aquí listado y aquí va a aparecer. Y también estos cortes de cabello son para primavera y verano, así que para que le saques todo el provecho a estos cortes, te voy a dejar listado el video con los mejores looks para esta temporada. Nosotros por el momento nos despedimos, pero te recordamos como siempre, mantén siempre simple y clásico. Chao.